Para multiplicar con un número que tiene exponente, primero lo desarrollamos, o sea, al que tiene exponente. Esto significa que 5 vamos a multiplicar por sí mismo dos veces, porque el exponente te dice cuántas veces multiplicar a su número, así, dos veces, 5 por 5, 25. Ahora sí, ya se puede multiplicar, porque ya no tienen exponente, 25 por 7 resulta 175. Así que este sería el resultado final.